activando, direccionando tu pueblo trae una palabra que cambie que transforme, que catapulte una palabra Dios mío aleluya, que traiga tu bendición y tu activación en esta noche en el nombre de Jesús dénese a aplaudir su fuerte al Señor y siéntese siéntese, siéntese siéntese por favor yo vine a hablar con ustedes Padre de Dios con el que le queda al lado y dígale, no hay vuelta atrás dígaselo más fuerte gracias profeta, no hay vuelta atrás dígaselo de nuevo mírenlo serio y dígale, no hay vuelta atrás no, gloria aleluya usted sabe cuánto evangélico hay hoy bailando la mangulina gloria a Dios y metió en los teteos a su nombre gloria a su nombre porque diciembre diciembre es un asunto fuerte hay gente que cuando llega diciembre Santiago comienza la papalía y comienza a que escuche eso en boya, escuche esa salsa vieja y se mueve un espíritu como de nostalgia hay un espíritu del diablo que se mueve de nostalgia yo tengo un cuidado hasta como le digo a una gente que feliz año nuevo porque yo me recuerdo que yo era borracho y embrogado que huelíba hasta la taza que iba diciembre con un espíritu diciembre de sentimiento y llorando y que todo y que podía llorar y nosotros los evangélicos también tenemos un problema y es que diciembre todos los años viene una gloria y diciembre todos los años diciembre es el año de la gloria este es el año del águila este es el año de la unción del león este es el año del tramutaje pero yo escuchaba algo poderoso esta mañana y era que el problema no está en el año el problema está en nosotros el problema no es Dios mío Padre el problema no es el año y con la actitud que tú entres en el año y alma te adora Jesús a su nombre a su nombre al nombre de Cristo diga contigo no hay vuelta atrás diga no hay vuelta atrás diga no hay vuelta atrás regalame unos minutos quiero hablar un poquito de un personaje muy emblemático muy conocido por usted llamado Pedro Pedro Gloria al Señor es un discípulo del cual se ha predicado por muchos años de 10 millones de mensajes posible que 9 millones se hayan hablado de Pedro Pedro el que caminó sobre las aguas Pedro aquel Gloria a Dios que era tosco Pedro aquel que dice la Biblia que era del burgo Pedro aquel que no tenía tanto conocimiento Pedro aquel que no manejaba Gloria a Dios un intelecto alto Pedro aquel Gloria al Señor que Jesús cuando lo llama en el mar de Galilea junto a su hermano sucede algo y es que comienza un proceso diga conmigo un proceso de preparación y cuando comienza este proceso de preparación yo digo que el Señor comienza a coger lucha con los apóstoles comienza a coger lucha con los discípulos lo primero que el Señor empieza a hacer con ellos es que comienza a desentosicarlo es que comienza a quitarle todas las mañas y comienza a deconectarlo de la tierra y comienza a conectarlo al cielo comienza a conectarlo a las dimensiones de arriba comienza a enseñarle pero era una batalla en un momento dice que un muchacho cae endemoniado botando espumarajo por la boca pero dice la palabra que cuando Cristo desciende del monte encuentra un problema los discípulos no saben como reprender a ese demonio y la palabra dice que cuando Cristo desciende dice que le dicen que pasó con tus discípulos tienen rato reprendiendo este espíritu y no han podido reprenderlo Cristo los reprende luego lo ve aparte y le dicen Señor como fue que tú pudiste echar ese demonio fuera el Señor le da instrucciones y le dice el problema es que ustedes no han entendido un misterio es que hay género que no sale si no es ayunando y si no es orando pero vemos también que en un momento Cristo tiene que reprenderle al diablo a Pedro porque ese fue el proceso en el que comenzó Jesús con los discípulos desentoxicándolo quitándole todas las malicias sacándole los demonios quitándole todas las maravallas y enseñándole cuál era el propósito que él tenía para cada uno de ellos y yo me fijo que hay algo muy poderoso que la Biblia señala y es el entendimiento diga conmigo el entendimiento porque el evangelio Dios me enseñó algo y me enseñó que el evangelio es sencillo pero no es simple diga conmigo es sencillo pero no es simple dígalo dígalo es sencillo pero usted sabe por qué es sencillo pero no es simple es sencillo porque está al alcance de todos todo el que se quiere convertir solamente tiene que abrir su boca y en ese mismo momento pasa de muerte a vida pasa de las tinieblas a la luz pero por qué no es simple no es simple porque luego que tú lo conoces entonces tienes que comenzar a entender la voluntad de Dios para tu vida y ahí es donde viene el problema porque para poder entender la voluntad de Dios esto tiene que ser a través de pruebas a través de procesos a través de machucones a través de martillazos y como dice proceso a través de muchos malos que Dios tiene que dar a su nombre ¿cuánto dice en gloria a Dios? gloria a Dios pero vemos que es el mismo Pedro que el Señor le saca al diablo que en un momento le dice el Señor no padezcas tú todas estas cosas aleluya es el mismo Pedro profeta que luego en unos capítulos más adelante el Señor pregunta y dice ¿quién le dice la gente que yo soy? aleluya y todos tienen una opinión particular todos tienen una opinión externa pero parece que ese Pedro que le habían reprendido al diablo ahora tenía la conexión ahora tenía la antena encendida y le dice Señor tú eres el Cristo el Hijo de Dios y le dice ok ok como tú reconociste eso y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré la iglesia y a ti te daré las llaves del reino y lo que atare en el cielo será atado en la tierra y lo que ates en la tierra pero no me detengo ahí la historia sigue el Señor sigue trabajando con los discípulos le habla en parábola a la gente ellos lo llaman aparte le dice el Señor ¿por qué tú le hablas en parábola a la gente? le dice el Señor para que oyendo oiga para que oyendo lo oigan y viendo lo vean ni entiendan ni se arrepientan y vengan a mí que yo los perdone pero a ustedes le he estado en conocer los misterios aleluya del reino de Dios que es lo que te estoy diciendo la gente de afuera escuchaba el mismo mensaje que escuchaban los discípulos pero solo a los discípulos se les revelaban los misterios que es lo que te estoy diciendo profeta que hay gente que escucha lo mismo que tú escuchas escucha lo mismo mensaje que tú escuchas lee la misma Biblia que tú lees pero no se les revela lo que aquí se te está revelando ellos no pueden entender lo que tú entiendes sencillamente porque Dios tiene un trato especial con los que son escogidos diga conmigo no hay vuelta atrás diga conmigo no hay vuelta atrás pero más adelante sucede algo y esto es lo más interesante es aquí donde me quiero meter la Biblia dice aquí la Biblia dice aquí en el capítulo 21 del libro de San Juan que sucedió algo muy particular ya había pasado la historia los discípulos habían visto gloria habían visto milagro los demonios se sujetaban esta gente ya habían caminado con el maestro él le había enseñado muchos principios él le duró tres años y algo con ellos enseñándole preparándolo capacitándolo gloria al Señor por siempre pero llega el momento donde Cristo tiene que mancharse y dice la palabra que luego que muere y resucita se apareció una cuanta vez a los discípulos y dice Santiago que en esta vez se apareció de esta manera dice que estando Pedro en el mar de Tiberia sucedió algo allí poderoso que fue lo que sucedió allí es que Pedro estando en el mar de Tiberia la Biblia dice que está con alguno de los discípulos pero mientras Pedro está allí sucedió algo extraño ya el maestro se había aparecido pero según los estudiosos dicen que en ese momento Pedro y los discípulos prácticamente se habían descarrilado ¿por qué se habían descarrilado? porque yo me voy allá donde Cristo llama a Pedro y le dicen el mar de Galilea sígueme porque ya tú no serás más pescador de peces sino que tú serás pescador de hombres dando a entender que cuando Dios llega a la vida de un hombre lo primero que le da es un cambio de asignación usted pescaba usted pescaba ok usted pescaba peces pero ahora usted que me va a pescar las almas usted que me va a salvar a la gente usted que va a salvar a su familia pero dice la palabra que mientras están allí hay algo poderoso y es que Pedro parece que no sentía la presencia del maestro Pedro no sentía como que el maestro se aparecía en el lugar parece que perdió la esperanza no sé qué le pasó por la mente yo lo que sé que de un momento a otro Pedro dice yo voy a pescar diga conmigo yo voy a pescar dicen cuando Pedro dice yo voy a pescar los discípulos que están con él le dicen escuche esto textualmente nosotros iremos contigo allá que era que en esta noche le dicen nosotros iremos contigo entonces dice las escrituras que inmediatamente toman una barca cuando toman la barca dice la Biblia que se meten al mar y se repite lo mismo que se repitió en los capítulos anteriores y es que dice que duran toda la noche pescando pero no pescan no pescan dice que duran toda la noche y no pescan nada pero dice la palabra que al amanecer se aparece el maestro y cuando el maestro se aparece el maestro le hace un pito el maestro le gocea y el maestro le dice hijitos tenéis algo de comer aleluya pero dice la palabra textualmente que no sabían que era el maestro pero dice la palabra que aquel al que el señor amaba se dio cuenta que era el señor y dice que le dice a Pedro Pedro es el señor dice que inmediatamente Pedro se ciñe la ropa porque se había despojado de ella o sea que Pedro estaba en calzoncillo en el agua y dice que se tira al agua rápidamente y el maestro le dice tiren la red a la derecha cuando la tiran a la derecha usted conoce la historia dice que encierran gran cantidad de peces de modo que las redes se rompían y dice la palabra que vienen a la orilla cuando vienen a la orilla el maestro los está esperando y aquí es donde quiero enfatizar quiero ir arriba nuevamente aleluya que fue lo que sucedió aquí aquel principio poderoso el primer principio es que parece que el diablo le dirigió a Pedro que llamado tú tienes quien fue que te llamó quien te vendió sueño y te dijo que tú eras predicador quien te vendió sueño y te dijo que tú eras profeta quien fue que te vendió sueño y te dijo que tú tienes un llamado parece que el diablo le habló a Pedro y Pedro le creyó y decidió volver al mismo lugar de donde Dios lo había sacado por eso él dice yo vaya a pescar y esta palabra yo voy quiero hablar de tu espíritu esta palabra tiene que ver con autodependencia porque él dijo yo voy hay gente que yo soy lo que están diciendo yo voy a comer esa mujer como mi esposa yo voy a abrir esa iglesia yo voy a abrir ese ministerio yo voy a pastorear en ese lugar yo voy a tomar ese hombre como mi esposo yo voy a tomar esa sierva como mi novia mi pregunta es te dijo Dios que lo haga te dijo Dios que abra el ministerio te dijo Dios que tomar ese hombre como tu esposo te dijo Dios aleluya que hagas plágrase ese trabajo porque Pedro está diciendo yo voy como quien se gobierna a su nombre hay alguien aquí pero a mi lo que más me impresiona Santiago es que lo dice por lo que están con él tan más seco que él porque le dicen nosotros que no es contigo porque hay gente que siempre estará dispuesto a acompañarte aleluya pero no al mejor lugar ni al lugar donde Dios quiere que te acompañe hay gente que para las pasrilladas están ahí para los domplines están ahí para los de paguete están ahí para los de paguete están ahí pero el día que tú le dices sierva sentí que tú tienes que coger siete días de ayuno conmigo que dicen vaya conmigo que yo soy su regatriz gloria a Dios por siempre hay gente que profeta tengo un nombre en mi casa profeta no me dejes usted no ha visto un video del chavo que la mujer le dice que están dando un sueldo y él dice apúnteme y ella dice hay que trabajar y se borre hay gente hay gente que para lo hay gente que para lo carnal para lo terrenal todo el tiempo apúntame y a mí me gusta Santiago porque Santiago se te acerca y todo el tiempo está alegre y te dice profeta vamos a un zancocho yo llevo la carne yo llevo la yuca pon lo que tú quieras usted ve que tú el que está ahí dice Santiago apúntame apúntame lo que Santiago diga tenemos que meter los 12 días y yo sentí que ustedes tienen que meterse conmigo bárame profeta a su nombre y a la gloria gloria al señor en esta noche a su nombre a su nombre y dice la palabra que entonces los discípulos le hacen la segunda y se van con él Santiago bórrame porque hay gente que está más ciego escuche hay veces que uno está ciego y uno está necesitado como dijo el profeta uno está necesitado de presencia y cuando tú estás necesitado de presencia lo más que tú necesites alguien que esté desconectado para que te vuelvas a reconectar pero yo no sé que baila del diablo es cuando tú estás desconectado todos los que están desconectados son los que te caen atrás gloria río porque el diablo te lo activa te activa los carnales te activa los carnuses te lo manda atrás los chuleturces para que te inviten para playa para que te inviten para río para que te inviten para compartir y no aparece el que te dice profeta vamos para el monte no aparece el que te dice vamos a meter con Dios no aparece el que te dice vamos a meter tú tienes que identificar aleluya y discernir los espíritus y sabes quién es que se está acercando a ti porque hay gente que se está acercando a ti pues empujate un chismapaloyo hay gente que parecen tus amigos pero siempre estarán ahí para darte un empujoncito mapaloyo es su nombre el nombre de cristo y dice que se fueron con él entraron para el agua pero a mi lo que me impresiona es esto y es que dice que duran toda la noche pescando y no pescaron nada no pescaron nada y yo le dije a Dios pues yo soy detallista digo Jehová el google mío es Jehová digo señor háblame de la noche y me dice pero como así que te hable de la noche vete al salmo 30 verso 5 cuando me voy al salmo 30 verso 5 dice al día por un momento será su vida pero su favor dura toda la vida a la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría en uno de los promedios también dice que mientras más oscura está la noche es porque va a amanecer pero que el libro de 1 Corintios verso 12 por allá adelante dice hoy a Dios Pablo hablando caminen como hijos del día porque ustedes no son hijos de la noche porque los que caminan de noche son los que se embriagan los que se embriagan se embriagan de noche y yo le dije que significa la noche y me dijo David la noche es tipología de un tiempo de tribulación es tipología de un tiempo de proceso la noche es un tiempo de lágrima y yo decía como así y me decía hay muchos siervos míos que los tengo en una noche pero ellos creen que no va a amanecer pero yo nunca he visto una noche que no amanezco y me intenta curar por la oscura que es de tu noche Madreluya significa que va dice que duran toda la noche pescando y no pescan nada porque cuando tú estás viviendo la noche de Dios nada se te da el negocio no funciona en el ministerio nadie te llama las puertas no se abren en la noche de Dios el esposo se te encacata en la noche de Dios la mujer se te enviaba en la noche de Dios los hijos se te descarrian para el mundo en la noche de Dios todo el mundo nadie quiere saber de ti en la noche de Dios en la iglesia no te damos oportunidad ni siquiera para que para que me pida el culto en la noche de Dios lo que hay es lágrima en la noche de Dios porque que no me pasa en la noche Aleluya en suelo hoy que hay bombillo y electricidad pero en los tiempos antiguos tú sabes que era con antorcha entonces en la noche usted no distingue las cosas bien en la noche usted no es bien en la noche usted se le va a la luz en la casa y cuando viene usted trompieza con el comedor que usted sabe que está ahí que está ahí que está ahí pero usted trompieza con el comedor porque fue que se fue la luz entonces hay gente gloria a Dios que quieren hacer las cosas con su fuerza pero no le sale porque están en la noche y ellos creen que están viendo a Dios pero Dios no está ahí Dios está aquí gloria a Dios por siempre entonces usted no tiene dirección porque usted no está distinguiendo usted no tiene dirección del cielo a usted no lo están dirigiendo gloria a Dios por siempre porque usted está en una noche mira el que está a tu lado si tú está en una noche no te estuve díselo y que si tú está en una noche no te turbes porque te va a amanecer aleluya dice la palabra entonces que Cristo se apareció al amanecer gloria a Dios duraron toda la noche pero al amanecer se aparece Cristo porque Cristo no se apareció en la noche y se aparece al amanecer porque según el libro de Maraquía él representa el sol de justicia Cristo representa un nuevo amanecer en la vida del creyente por eso cuando Cristo llega a tu vida todo comienza de nuevo por eso como decía el profeta tú puedes estar descarriado endiablado el diablo se te puede meter 700 veces más pero cuando Cristo llega yo no lo comienzo cuando Cristo llega todo empieza de nuevo y en verdad la gente se pregunta y dice pero como es posible yo no debería tener este micrófono en la mano yo debería estar cantando rai endiablado muerto endronado con cuatro pases para arriba gloria a Dios pero Dios me envió una palabra y me dijo que por más que tú quieras que yo te bendiga que yo te propere y tú quieras y que desoperece y hacer lo que tú quieras no te va a funcionar porque te tengo en mi noche te encierra la pata las camas tú vas a andar que lo que te estoy diciendo aguanta tu noche porque el sol de justicia te va a amanecer y dice que Cristo se le aparece al amanecer y cuando Cristo se le aparece al amanecer cuando Cristo se le aparece al amanecer dice que le bocea diga conmigo hijitos tenéis algo de comer que es lo que yo estaba buscando y que es lo que lo pez comida le está preguntando si han encontrado lo que estaban buscando le está diciendo si han visto encontraron sinmigo que no pongan porque hay gente que los está intentando con su propia fuerza y Dios vino a preguntarle en esta noche dime si lo lograste porque si lo lograste te guardes aquí solo todo y adiós por siempre le está preguntando oiga esto si desconectado de él obtuvieron el resultado que esperaban y yo si hay algo que he conocido una y otra vez es que no he obtenido el resultado esperado de conectar con Dios como decía el profeta yo no soy usted pero hay gente que no puede ir sin la presencia hay gente que cuando no tiene yo no sé pero yo siento que cuando la presencia no está en mi vida como que yo yo me siento un zombi ¿ustedes han visto a los zombis que andan así? los zombis así que ando gloria a Dios por siempre pero cuando la presencia llega siento que tengo propósito siento que mi vida tiene destino siento que mi vida tiene un norte como que sepa donde voy aunque no sepa donde voy porque hay este misterio cuando tú te envió tú sabes para donde van que no sabes para donde van porque la directriz la brújula de Dios es de tu espíritu no es de tu carne entonces hay gente que no se puede de conectar de Dios porque en el único lugar que se siente sincronizado es en la presencia a su nombre a su nombre y hay gente que tienen una brújula espiritual dentro que te direcciona una brújula que te direcciona cuando dice gloria a Dios a su nombre a su nombre y cuando me hace esta pregunta dice que no sabían que era el Señor diga conmigo no sabían no sabían ¿cómo van a saber si están de conectados? porque no es difícil que tú disiernas cuando Dios llega si tú estás de conectado siento cantera por eso hay gente que en medio de un culto hay uno prendido y ahí tú lo vas botezando no lo culpes estás de conectado dice que el maestro llega a la orilla le bocea ellos lo ven y no saben que y tenían 3 años y medio con él yo no sé gente que tiene 10 años en el evangelio 30, 20 pero cuando se le conectan y Dios llega ellos no lo sienten a su nombre al nombre de Cristo al nombre de Cristo a su nombre y dice la palabra que no sabían pero dice la Biblia que aquel porque la Biblia especifica al cual el Señor amaba supo que era el Señor ¿cuál? aquel al que el Señor no aquel que amaba al Señor y Dios me desataba un misterio de ahí y me decía quien más me va a ver manifiesto en su vida no es quien más dice que me ama sino quien más le conoce cuánto yo lo amo si no pregunten a mucha gente que está aquí que cuando estaban chiquitos se le comían la carne a la comida el papá se le ponían los zapatos le rompían la ropa le tumbaban los teléfonos y el papá no te hacía nada pero ¿por qué usted le hacía todo eso a su papá? porque usted tenía revelación de cuando su papá lo amaba pero también aquí hay niños que cuando le comían la carne al papá le hacían algo cuando chiquito el papá lo maltrataba y eso lo limitaba a ellos aleluya y no le ponían la mano le tenían miedo al pai pero el pai tuyo dice la Biblia que el velo se rasgó y él te dio acceso a la gloria no tengas miedo a tu jutear padre no tengas miedo a acariciarlo a volarle encima a agarrar el manto a sacudirlo y a sacar el poder sin su permiso la mujer del flujo de sangre no le pidió permiso y le sacó poder ni los discípulos profetas tenían la revelación que tuvo la mujer del flujo porque los discípulos le vivían preguntando y dice la Biblia que ella dijo en su corazón si tan solo lo toco si tan solo yo lo toco oye que revelación más fina nunca había estado con él y le sacó poder sin pedirle permiso y los discípulos tenían problemas pues echó un demonio fuera y tenían tres años con él lo que pasó ahí fue que la mujer del flujo de sangre le fue revelado el amor de Jesús tú sabes por qué hay gente que no tiene una comunión más profunda con Dios porque ellos ven a Dios como un trujillo y hay gente que no está disfrutando el evangelio porque tienen a Dios como un dictador y no sería revelado el amor del Padre tanto como los ángeles que solo conocen el poder no conocen el amor no diga eso se va a morir hoy los ángeles solo conocen el poderío de Dios pero no conocen su amor el amor lo conoces tú que atracaba y hacía de dos y el día que Dios se te metió por dentro te cambió para siempre gloria a Dios para siempre los ángeles pecaron y no fueron perdonados porque la Biblia dice que la sangre de Cristo no socorre a los ángeles pero si a la descendencia de Abraham en poca palabra lo que el Padre está diciendo ahí mi amor no le ha sido revelado a los ángeles pero si a los hijos de los hombres entonces a nosotros nos han vendido un evangelio por mucho tiempo un evangelio de legalismo y yo no soy liberal para que no se equivoque un evangelio de que usted lo que en vez de temer le abrió lo que le tiene miedo la mujer del flujo de sangre dijo mentira mentira me fue revelado el amor de ese hombre y dice que cuando lo tocó guarda la quima Jesús sintió que se le perdió un asunto quien le ha tocado porque se fue el toque de un hijo que reconocía el amor cuando tú reconoces cuánto Dios te ama tú caminas sin miedo tú vives sin temor cuando usted es un cristiano y que no lo hable a él y que ahí atracan hay problemas no cruces por esa calle que ahí están atracando mucho ¿cómo así? no te metas por ahí que por ahí hay muchos drogadistas ¿cómo así? tú no sabes que hay gente que te quiere arropar con esa atmósfera de temor el verdadero evangélico el verdadero cristiano el que reconoce el amor del padre le pasa lo que le pasó a un amigo mío los atracadores se pararon en un motor y le dijeron entrega todo quítale el teléfono el que atrás se apió le quitó el teléfono le quitó todo y de un momento a otro uno de ellos empezó a temblar y dijo tú estás sintiendo lo mismo que yo le dijo al otro y dice otro que hombre tiene arrujada todo loco lento lo que pasa es que el tipo mientras le están sacando los celulares está diciendo padre ten misericordia padre ten misericordia padre ten misericordia dice que uno de ellos cayó de rodillas y le dijo tú eres cristiano y él dijo si yo soy cristiano y le digo barón perdónenos gloria a Dios por siempre le devolvieron el teléfono le devolvieron el dinero y le dijeron barón barón y te vas y él dijo yo voy para tan sitio venga que le vamos a dar una bola y cuando le di en la bola y se apió le regalan 500 500 pesos ¿tú estás oyendo eso? ¿tú me vas a preguntar que hay un cristianismo dice que yo tengo que andarle cogiendo al diablo cuando la palabra dice que toda autoridad Me suelaba En los cielos y en la tierra Y debajo de la tierra Oiga Hubo otro de una iglesia Donde yo me congregaba Venía de su trabajo Y vino un tipo y le puso un 357 Y le dijo entrega todo Y él no había mirado para atrás Cuando él miró para atrás El tipo hizo así Hizo abajo Y le dijo perdóname Dice el que fue Si abajo el muchacho le puso la mano Porque el que le dio me le tiene miedo El diablo Porque usted sabe Que usted era una fiera y yo lo domo El único que doma la fiera Se llama Dios Si no preguntarle a Daniel Los leones tenían hambre Fue que era argentino Y le pasó la mano por la moña Y le dijo tranquilo Que ese siervo mío A su nombre Entonces Espiritualmente Esa gente que anda delincuenteando Esa gente que anda atracando Que anda matando Que anda haciendo daño Una fiera espiritual que tiene a ver Pero cuando viene a hacerte la mano Y le pasa a la madre Y le dice cuidado Si tú estás conectado Y tienes revelado verdaderamente La muerte de Dios Y si tú tienes una comunión Con Dios genuina Porque la comunión con Dios No es de que Guau Que te me sacudiste Si siento a Dios Yo me sacudo Pero si yo no siento a Dios Tú no vas a ser que yo me sacuda Porque el problema es Que hay personas Que se Oiga esto Muy profundo Tú sabes lo que me dijo Dios a mí Cuando Dios Después de De una Una salca Que yo vi Que Dios me trajo a cocotazo Dios me reveló algo muy profundo Y me dijo David En mi iglesia hay muchos Actores De la gloria Y yo te dije ¿Cómo así? Explícame eso Me dijo Y no solamente actores Hay imitadores De su futuro Yo le dije No pero eso está muy profundo Explícame eso Me dijo Actores Porque Hay una competencia Entonces La competencia El sistema que obliga Hay una Hay una presión Esa presión existe En todos los ámbitos Existe en el ámbito social Usted ve que Cuando uno está en el mundo A ver si usted no quiere Meter droga y beber Usted ve y mete droga Porque usted ve que Todo el mundo bebe y mete droga Porque la misma presión social Te hace entender Que si tú no haces eso Tú no te das onda Entonces eso también pasa En el evangelio Hay un sistema De que si tú no rubes Tú no tienes a Dios Sí o no profeta De que si tú no hablas Lengua de misterio Tú no tienes a Dios Entonces tú quieres Hablar lengua Aunque hable disparate Y tú es malo Empieza a hablar disparate Si está hablando Y cuando viene a ver Dios Tiene algo para ti Mucho más superior Y más grande Que todo lo que tú has visto Y tú te estás deteniendo A invitar una cosita Que tú estás viendo Porque te estás dejando Manipulada de la presión Y no estás Caminando En el diseño de Dios Cuando un hombre Está caminando En el diseño de Dios No todo el mundo Ni todos los ambientes Lo mueven Ese hombre Como yo le decía Tiene una buena Y dura por dentro Y ese hombre Reconoce Dónde está Dios Y dónde está Dios Dígame Porque todo el mundo Está ni que va Ni que se prendió Hay gente que usted Lo va a ver tranquilo No es aceite No es que se la echa Es que Dios Le está diciendo Quédate quieto Profeta Dios me está diciendo Quédate quieto Y yo me decía Hay actores En todos los ámbitos Le dije como así Me dijo mira Hay actores de humildad Actores del carácter No diga eso David Gente que Que finge Que es maduro Espérate Gente que finge Que es maduro Mire Ustedes le digan Profeta No le pise el pie No se lo pise No lo critiquen Porque revelan Como decía el profeta Su verdadera naturaleza ¿Qué es ese? Un actor Porque está actuando Una conducta Que todavía No se ha encarnado En él Dios mío Qué fuerte ¿Usted está escuchando eso? Entonces también Hay actores de la gloria Pregúnteme ¿Cuáles son los actores De la gloria? Profeta Ven acá Ustedes quieren que El poder de Dios Ve acá Ponme los brazos Así Yo sabía Miren para acá Miren para que ustedes Que quieran el brazo Más largo que otro Pregúntate un cacho Miren, miren, miren Miren, miren Miren para que ustedes Lo que den poder de Dios Sencillo Brazo corto Alárgate Alárgate, alárgate Alárgate Ahí está el poder de Dios Ese es un actor Hay otros actores de la gloria Hay otros actores de la unción Y no digo con lo que va a decir Que esto Dios no los use Porque Dios los usa Hay predicadores Que en todo lado Cierran con el mismo broche de oro Agárrense de la mano Veo leones Veo águidas Veo que hay un león sobre ti Hay mujeres que tienen leones Y no está viendo nada Entonces Usted ve la gente Que está muerta La gente no quiere sacudir más Ni quiere hacer más Y la gente está así Mira Y dice Ya viene Y agárrate Y tú vas a ver Y va Y la gente obligado No le digo que eso no funcione Si Dios te dice que lo va a dar O es Dios el Espíritu Que te está moviendo a hacerlo Eso va a traer su resultado Porque yo no critico el rubén Porque hay gente que Dios los usa rubiendo El profeta tiene una opción Que yo le dije a Santiago Yo estaba allá Y mientras el profeta está predicando Yo estaba hablando con ustedes Oiga 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 que dimensión Y mi espíritu lo estaba tensionando a él Porque el que camina en el espíritu Está dividido en dos A veces tú estás hablando con él Y su mente está en otro lado Porque Dios le está hablando Oye Yo estaba Esta tarde Estaba donde un descarriado Amigo mío Que está poniendo una discoteca Yo lo bendigo Porque ya yo lo vi en el evangelio Y mientras él me está diciendo Cómo va a poner la luz Me está diciendo Mira esa luz va ahí Yo lo estoy hablando con él normal Pero por dentro Yo estoy diciendo Espíritu Santo Esto no se va a dar Espíritu Santo Es para acá que él viene Espíritu Santo Yo lo veo predicando Espíritu Santo No sabe que yo estoy orando En mi espíritu Entonces es que a veces Que tú lo estás saludando El que vive en el espíritu Tú lo estás saludando Y cuando viene a ver Está discerniendo una malicia Algo que hay detrás Y está diciendo Dios mío ¿Qué es lo que se está moviendo? Está hablando con Dios Por dentro Por eso dice Pablo Orate en el espíritu En todo lugar Orate en el espíritu Vean dentro de los lados Orate en el espíritu Es una comunión Que usted cultiva En la búsqueda Y en la intimidad con Dios Usted cultiva Que ya la unción Está en usted De una manera Que aunque usted no quiera Te siente a Dios Te escucha a Dios Usted ve a Dios Usted ve al diablo Usted distingue Usted sabe Y el Señor le decía Hay actores de la gloria Pero ya no más fuente Le dijo Hay imitadores de su futuro Y eso fue lo más profundo Y le dije ¿Cómo así imitadores de su futuro? Me dice Sí Porque hay muchos Que yo le he prometido Que lo voy a hacer Pero comienzan a actuar Antes de yo hacerlo Dios te dice a ti A través de mí Te voy a usar milagos Usted dice a Dios Voy a levantar paralíticos Y al otro día Ya tú sabes Que levantamos paralíticos Dios te dice Que tú Usted va a usar patoreando Y al mes Tú estás abriendo Un campo blanco Pero cuando viene a ver Esa palabra Como decía el profeta Oiga En la parábola del sembrador Hay algo que me impacta Y es que dice Que la palabra Que cayó en el espino Dice que esa se ahogó Dice Este es Luego cuando le explica El que recibe La palabra con gozo Pero al venir La persecución Por causa Lo mismo Hay alguien aquí Que está machi Dice Pero al venir La persecución Por causa De la palabra Entonces Se hace infructuosa Que me da Entender eso Que la palabra Profética Trae consigo La persecución Entonces Luego que la palabra Viene Esa palabra Tiene que ser Procesada En tu vida Para que esa palabra Se materialice Y se encarne Y tome cuerpo En ti Esa palabra Tiene que Procesarte A su nombre Hay alguien Hay alguien aquí En esta noche Hay alguien aquí Se me está como durmiendo Dile un aplauso A mí Profeta Que me voy a entregar A la calle Y me dijo Esos son Lo que yo le prometí Que si lo voy a hacer Pero se desesperan Y comienzan a actuar Se desesperan Y comienzan a actuar Dios me va a echar Dios me va a usar A mí San ando paralítico Y yo agarro una doña La paro de la silla de rueda La doña camina un chingo Y ya dije Que Dios hizo un milagro Y la doña Cuando se va a hacer En la silla ¿Usted no ha visto eso? ¿Mucha campaña? Mire donde usted ve Dice que una gente Le quitan la muleta Y camina Y todo el mundo En el galarín Se va con la muleta Ahí no tuvo Dios Porque Dios Es suficiente Dios no deja Nada por mitad Ni inconcluso Cuando Dios hace algo No deja duda Tras de sí O cuando Dios Te transformó A ti Santiago Y te cambió Podemos estar Y que calcularlo Y que ella Que se convirtió No, no Es que lo que Dios Hace, lo hace Si Dios sana Sana Si Dios libera Libera Si Dios transforma Transforma Pero Dios No deja duda Tras de sí A su nombre A su nombre Porque se fue Porque se fue Así que rojo Entonces Oye ¿Cuál es el problema? El problema No somos nosotros Porque nosotros Sobrellevamos Esas situaciones Pero el impío Dice Hay gente Se dio mucha vergüenza Ministros Ministros que van allá Y ella Al hacer a blanquita Con el pelo por aquí Escuchen Lo que yo estoy diciendo Pero que usted cree Que tal vez Dios no quería Llevarlo a ellos Si El problema es que se fueron Antes de ti Se fueron para allá A imitar su futuro Porque tal vez Tres, cuatro años Más para adelante Dios lo iba a llevar Pero se fueron Tres, cuatro años Más para atrás Entonces fueron ellos Y como fueron ellos ¿Quién se va a manifestar? Él Y que lo que es ti Que lo que es tuyo A su nombre Por eso yo le estoy hablando A ministerio ¿Cuánto tiene ministerio? Gente que tiene compromiso De parte de Dios Porque a mí Dios me ama El chique Dios me ha madurado El chique Dios me ha madurado Y dándome palo Y arratándome Y dándome cocotazo Y cayéndome Y parándome Y Porque la gente cree Que el ministerio es el Que ya hay Dios que habló Y ya mañana Dice Tú estás perdiendo Perdido Tú estás perdido Perdida Y más Y prendido En curvación Y preguntando Y no es verdad Que Dios me habló Y no es verdad Y curvao Porque Dios permite Que el diablo Te ponga a clavizar A su nombre A su nombre Y todo sucede Por no esperar El tiempo de Dios Yo le lloraba a Dios Llorado Y mire Yo salía de las actividades A veces Ya yo Solté eso en banda Yo no me curvo Si Dios hace Que haga Si no hace Que no haga Antes yo me iba Diciéndole de todo Yo a Dios Tú ves que tú No vienes a nada Tú ves que tú No haces ninguno Yo así como un muchachito Como Joná Y Dios le decía Pero vea Que hay ¿Tú has hecho calabacera? Y Joná peleando con Dios Como que la ha hecho mata O como que la ha creado algo Y le dice Dios Y tanto te enojas Y dice Joná me enojas Hasta la muerte Y dice Pero a mí Te la vacera mía Fui yo que la hice Yo te la doy Si yo quiero Y te la quito Si yo quiero O sea Aquí el que sabe No eres tú ni yo Aquí el que sabe Dios Y no es cuando tú quieras Ni cuando yo quiero Cuando Dios quiera Y yo le decía Tú me eres tú No me honsanás Mira esa campaña Tan grande Le decía yo Mira cuánta gente Me dejaste en vergüenza Ay me iba llorando No voy a predicar más ¿Tú sabes lo que Dios me decía? Diga conmigo Nada Porque cuando Dios Te ve en esa pichichería Y en esa muchachada Y en ese inmadurez Dios te deja tranquilo Porque Dios sabe En la bajadita Que te va a agarrar ¿Sabes cuál es la bajadita? Cuando logres entender Y después de que el tiempo Que tú dices Wow Tú le das gracias a Dios Porque no te usó Yo le dije En algunos tiempos atrás Yo le dije a Dios Señor gracias a Dios Que no me usaste En ese tiempo Porque mientras más alto Tú estés Más peligroso Es el asunto No es lo mismo Caer de ahí Que caer de ahí arriba Entonces hay gente Que Dios lo tiene ahí Pum Se cambia Y Dios lo vuelve ahí Pum Y se cambia Y dice Dios Pero súbeme más para arriba Dice Dios Que todavía tú te me vas a caer Para mí en ese lado Pues mientras yo sepa Que tú te me vas a caer de ahí Yo te voy a dejar en vivo Amén Ahora cuando yo te aseguro Y sé Que tú adquiriste el carácter Y la madurez Para tú no caer Te le vas más arriba Para él te suma más para arriba Entonces por eso Hay predicadores Que Dios lo ha mantenido En las mismas cinco iglesias Yo llevo un tiempo Que estaba harto De predicar Dios perdóname señora Lo mismo para todos Digo Dios mío Pero nada más me llaman Me engano Sultanejo Y Petronila Y qué fue Y no me llaman Y todos los predicadores Amigos míos Estoy en Santiago Estoy en la Romana Estoy en qué sé yo qué Y yo no salía del perímetro Porque Dios Oye Ay Dios mío Padre Yo no sé si Si habla de esto Profeta Tú el que está aquí Ha vivido eso Hay un tiempo Que Dios Que tiene un perímetro Cerrado Y fuera de ahí Si pasa algo Va a pasar por tu fuerza No por la de Dios Es como el pueblo de Israel Dios lo mantuvo Dando vuelta Y lo mantuvo a maná A su nombre Gloria A su nombre Y hasta que no mató Una generación No lo entró a la tierra prometida Porque no estaban listos Para entrar a esa tierra Cuando mató Esa generación pasada Que eso representa Tu hombre viejo Entonces Dios Te mete ahí en la esposa Dios te entrega El apartamento Dios te entrega La visa Dios te entrega Los viajes Dios te entrega Las multitudes Dios te entrega Los grandes eventos Porque ya el viejo Hombre murió Pero por completo Mira todavía Se le mueve un dedo Al hombre viejo Idiota moca Y tú dices Pero ya está muerto Dios dice Hay una uña Moviéndose Que lo dio Hay que mate Esa uña Todavía Hay que mate Esa uña Porque el problema Es que la Biblia Dice que las zorras Pequeñas Son las que casan Y echan a perder la vida A veces tú no tienes Problemas grandes Pero tienes un chiquito Que te puede acabar la vida A veces tú no tienes Una mala conducta grande Tú te conduces bien Saludas bien Te comportas bien Hablas bien Predica bien Pero tienes una cochita Una cochita Te daba así conmigo Una cochita Que con esa cochita El diablo Por ahí se mete Y te come con yuca Vivo Su nombre Gloria A su nombre Gloria Entonces Dios tiene que madurarnos Y eso fue lo que pasó Con los apóstoles Pero ya con esto Si es Escuche bien Entonces dice la palabra Que cuando vienen a la orilla Sucede algo poderoso Y vean lo que sucedió A ver que viene lo fuerte Dice que cuando salen a la orilla Dice que el maestro Le dice Tienen las rean a la derecha Las tiran a la derecha Le cierran Gran cantidad de peces Vienen a la orilla Y cuando vienen a la orilla Sucede algo Dígame que sucedió El maestro Tenía un pecado cocinado Wow Deja el ajo Y le digo yo Había otra vez acá Señor Tú acababas de llegar Y cuando fue que Tú cocinaste ese pecado Revenga en el cemiterio Porque para cocinar un pecado Hay que quitarle la cama Hay que limpiarlo Hay que abrirlo Entonces dice que el señor Tenía un pecado preparado Sobre las ascuas de fuego Dijo Besó mucho tiempo Hay que buscar fogón Hay que buscar piedra ¿Dónde tú buscaste el fuego? Ay, ay, ay Y dice que cuando los discípulos Salen afuera Oiga, oiga esto Vienen con una Con la red Que se estaba rompiendo Y dice el señor Traía un par de los pescaditos Eso que ustedes trajeron Ay, ay, ay Oiga el misterio Y digo yo señor Dime que fue Me dice el señor Que lo que mi pueblo Está buscando afuera crudo Hace rato Ya lo tengo consigo Que lo que mi pueblo Está buscando afuera Crudo Hace rato Que yo se los tengo Listo para servir Ellos vinieron Con los pecados crudos Y cuando vienen El asunto Está que huele a gloria Y me acordé de Marta Marta Sonada y culpada Con mucho que hacer Mamaría tomando La mejor parte La que no le será quitada El problema es Que la casa Un día te puede ser quitada Los hijos Te pueden ser quitados El colmado Te puede ser quitado La cuenta bancaria Pero la unción No te lo quita nadie La gloria No te la quita nadie El ministerio No te lo puede quitar nadie Y Dios me dijo Mira Mira baby Lo que ellos duraron La noche entera Van a buscándolo En un minuto Y ellos se lo tenían Fuera a cocinar Y me dijo El problema es que Mi pueblo Quiere la cosa En su tiempo El problema es que Mi pueblo no quiere Esperar mi tiempo Entonces yo muchas veces Los dejo que se vayan Los dejo que se descarriñen Los dejo que se embálen Los dejen que brinquen Los dejo que tocan el negocio Los dejen que se metan ahí Que se metan allí Que se metan aquí Pero cuando vayan Y allá para acá Fustrado Desbaratado Como los perritos Con el rabo entre la pata Entonces yo le digo Dime Ya te camisaste Ya sudaste Ya te fundaste Viste que no hay nadie afuera Esto es tarde Tranquilo ahora Sírvame el plato Que está preparado Desde antes De la fundación del mundo Aleluya Porque lo que Dios Tiene para ti Lo tiene desde antes De la fundación del mundo Si no Pregúntale a David Aleluya No fue incluyendo De ti mi cuerpo Bien que en oculto Fui formado Y entretejido Lo más profundo Mi embrión Miró en tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego Formadas Sin faltar ninguna de ellas ¿Cómo que fueron Que fueron que fueron Formadas El problema es que la gente Ya no quiere ser formadas Aleluya 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 Formadas Formadas Sin faltar Ninguna de ellas Nadie te va a dar una bola En el desierto En los desierto En los desiertos No hay rubicón Ni que se le llaman Los y grandes Que tienen la bomba grande Rubicón Que pasan por el desierto No hay camello Tampoco Ni hay caballo Ni hay bus A su nombre En el desierto No hay nada En el desierto Lo que hay es caliente Arena Fuego Chilpa Pero en el desierto Es donde se conoce a Dios A su nombre A su nombre Cuando dice la Biblia Que los discípulos Están con el maestro Donde alimentaron Los cinco mil Ellos le dijeron Señor Mande a esa gente Para afuera Para la ciudad A que vayan Y compren comida Porque estamos En un lugar desierto Y él le dijo Alimentan ustedes Porque ustedes están En el lugar Donde los discípulos Ven gloria A su nombre O sea que cuando Tú tengas un desierto Tú no sabías Que Dios te usa más Cuando tú tengas un desierto Como tú te has bendecido Hay gente que no tiene Un chelis arriba Hay gente que está Debaratado No tiene ni pasaje No tiene comida No tiene nada Y Dios lo levanta De madrugada Y le dice A las seis de la mañana Tírate donde la sierra Fulano Y dile que la voy a bendecir Que ese esposo Ese es Dile que el colmado Ese es Dile que la remesa Va a llegar Y tú dices Pero Dios ¿Yo para cuándo? Voy a terminar Porque veo que se está durmiendo Y el profeta Viene con algo contundente Hacer reto con broche de oro Dice el amén Entonces Que cuando salen afuera Entonces Tiene el maestro El pescado cocinado Y le dice Vengan y coman Y dice Que el loco comieron Diga Conmigo comieron Y dice Que cuando comieron El maestro Comió un subdiálogo Yo lo visualicé De esta forma ¿Cómo yo lo visualicé? Yo lo visualicé Como el profesor Cuando agarra Y se pone la mano Aquí atrás Y se pone la mano Aquí atrás Y le da vuelta A Pedro Y a los discípulos Y le dice Pedro Hijo de Gona ¿Me amas? Más que a estos Que están aquí Y yo le dije Señor Pero ¿Y cuál es tu demagogia Con Pedro? Porque Pedro Le fue a todos los discípulos Que salían a pecar Y me dijo No baby Vete pa' de capítulo atrás ¿A quién fue que yo le di La llave del rey? Porque Dios nunca Va a llamar atención Al que tú Estés mirando Y te he parlado Es a ti Y a ti fue que Te dio la autoridad A ti fue que Te di el llamado A ti fue que Te dijo Que te iba a usar Para salvar tu familia A ti fue que Te dijo Que te iba a usar Para cambiar ese esposo Deja de estar esperando Profetas De estar esperando gente Y a ti fue que Dios te dijo Que lo iba a hacer Amén Señor Y por qué tú Me cogiste a mí Mucha gente Le dice ¿Por qué a mí? Dice Dios Porque me plasió Que fuera a mí Entonces ¿A ti? Porque Dios Te llamó contigo Porque Dios Le plasió hacerlo Y dice Pedro Me ama Más que a estos Que están acá Lo puso en taquicardia Porque hay preguntas Que te pegamos En los hombres En los hombres del llamado Y le pregunta ¿Qué es la segunda vez? Pedro Y dice Y dice Y dice que se entristece Y dice que cuando se entristece Aleluya Dice la palabra Que el Señor Le dice de nuevo Apacienta mis ovejas Y yo le dije Señor ¿Por qué tú le preguntas Tres veces a Pedro Que si te amas? Y el Señor me dijo Porque tres veces Porque me negó Aleluya